¡Aplausos! 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 Bien, Nacho, contanos, ¿de dónde son? Santa Fe, Santa Fe Capital. Santa Fe Capital. Santa Fe Capital. Sí, sí, sí. La banda. La banda, ¿sí? Yo me uní a la banda hace un año y medio, de Mendoza. Ah, bien. Así que, bueno, me están santafesinando, digamos. Va perdiendo tonito de a poco. Sí, sí, de a poquito. Bien, Nacho. Contanos, ¿cuánto hace que se mueva? Bueno, vos hace un poquito quizás, pero la banda, ¿cuánto hace que está...? La banda tiene más de 10 años tocando en muchos lugares. Por lo general, la banda siempre viaja hacia el interior del país, también Buenos Aires. Pero más de 10 años la banda, en muchísimos lugares, donde también se han sumado en su momento música de cantajeros a tocar, este movimiento, este movimiento, esta banda se dio por, digamos, por visitas, ¿sí? Cuando los muchachos, lamentablemente, estaban adentro, la banda iba a visitarlos, ¿sí? A ayudarlos con lo que podían. Y bueno, de ahí surgió la idea de formar el tributo y bueno, desde ahí que la banda existe. Bien, perfecto. Ustedes, bueno, más allá de la música, ¿qué quieren transmitir a gente, no? Mira, más que nada respetamos musicalmente lo que es Callejeros y bueno, tratar de que la gente revive un poquito los temas, ¿sí? Los temas no tienen un recital de Callejeros, pero sí los temas. Bueno, tratar de ser lo más fiel posible a versiones en vivo o a versiones grabadas de disco de Callejeros. ¿Son todos temas de Callejeros o algunos de ustedes también? No, por ahora no. Por ahora solamente tributo y exclusivamente tributo. Bien. ¿Están de gira? ¿Salen por todos lados? ¿Solamente la provincia? Sí, mira, estuvimos en Villamaría, Córdoba. Estuvimos el fin de semana, hace dos fines de semana o tres. Estuvimos en Rosario también, una fiesta ahí media privada. Ahora en junio estamos en la Sala de las Artes, junto a Tarea Fina. Y siempre programando algo, viste, por fuera de la provincia, siempre, siempre, siempre. Estamos viendo de hacer Mendoza, San Juan, Córdoba, quizá Neuquén. Ahora en lo que se viene, vacaciones de invierno, pero siempre proyectando hacer fechas fuera de la provincia. ¿En San Carlos la primera vez? Primera vez en San Carlos, primera vez, así que estamos debutando. Bien. Mucha suerte. Bueno, contanos, ¿cuántos son en la banda? Músicos somos siete, ¿sí? Después tenemos sonidistas, es parte de la banda. Y papá de chanque, el batero, Pito. También conductor de sin nada, así que siempre viajamos nueve, por lo general somos en la banda. Bien, Nacho. Bueno, todos los éxitos. Por favor, muchas gracias. Gracias por el espacio. Y nada, agradecido. Espero que te guste el show. Y bueno, a la gente que ha venido también espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!